El asesinato cruel de nuestro compañero Enrique Hernández es un pase de factura porque no quieren dejarnos llegar. El abanderado morenense de Yurécuaro iba a ganar en las urnas este 7 de junio y de este cruel asesinato que todos los militantes de Morena lloramos ahora, acusamos al sistema político mexicano, aseveró la candidata de Morena a la diputación local por el 23 distrito, Carmen Cepeda Antivero. Carmen Cepeda, candidata a diputada por Morena, por el distrito 23. Bueno, sabemos del artero asesinato que se dio del compañero que estaba como candidato a Yurécuaro. ¿Cuál sería su comentario, maestra, con respecto a ustedes tres? Decirte que aparte de estar llorando, Morena está indignado. Y estamos denunciando y estamos rechazando este artero asesinato contra un compañero nuestro. Sabemos de dónde vienen, sabemos quiénes son los asesinos, pero también sabemos de la impunidad que existe. Ahora no nada más están desapareciendo estudiantes, ahora empezaron con nuestro movimiento también. Y desde este espacio queremos decirles que no les tenemos miedo, que si con esa acción pretenden intimidar a los morenistas se equivocan. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir denunciándolos y vamos a seguir luchando por los que menos tienen y reuniéndolos. No creo que tengan suficientas balas para matar a medio país y a los 70 millones de pobres que somos. Ni tienen suficientes cárceles para encerrar a los que estamos diciendo la verdad y a los que estamos denunciándolos y apuntándolos con el dedo como asesinos, porque eso es lo que son. Asesinos. Y desde aquí decimos, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. En el caso de usted, Chema, ¿cuál sería su comentario? Muy breve también. Pues ya lo dijo claramente la maestra, pues no nos vamos a rendir, no tenemos miedo, seguimos impulsando este movimiento y vamos a seguir en esta lucha pues hasta que logremos lo que la mayor parte del pueblo quiere, la cuarta transformación. Ok. Para el caso de usted, candidato de Parácuaro a la alcaldía, ¿qué le gustaría agregar con respecto a este asunto? Pues que vamos a seguir luchando para poder resgatar Parácuaro, vamos a seguir luchando y creemos que nosotros vamos a llegar allí y pues lamentamos la muerte de este compañero de nosotros y tratar de cuidarnos más, cuidarnos ahora sí porque ya sabemos que nos está esperando. Así es. Dado ese acontecimiento, ¿piensan ustedes utilizar seguridad propia o seguirán hasta como hoy lo han hecho? Maestra. Nosotros tenemos una gran ventaja y una gran fortaleza, no les tenemos miedo. Vamos a seguir así como estamos, tomando nuestras precauciones desde luego, intentando exponernos menos, ser un blanco fácil para ellos. Pero aquí mira dónde estamos, en la plaza pública de Apatringán, gritándoles asesinos, ven venir su derrota y no tienen otro argumento más de que recurrir a lo que saben hacer, asesinar, porque eso es lo que son, buitres asesinos.